Te han dicho alguna vez Que pareces una vaca aquí Pastando Venga, coge el palo Venga, vete a jugar para ahí, venga a correr Venga, déjame grabar un poco Isar No, no, es que no, 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 no me deja Muy Buenas a todos Bueno, vamos a dejar de lado ya el tema Del saludo, que la verdad que ya Ya no tiene gracia, ya llevo ya Dos semanas con esto y estoy deseando Que me lo arranquen, que me lo quiten ya Bueno chavales, antes de que os explote A más de uno la cabeza Seguramente he publicado algún que otro Vídeo ya sin Aquí debajo tengo una escayola y todo eso Habré publicado algún vídeo ya sin la cosa Del brazo y eso es porque este vídeo Está grabado antes Antes de ayer me trajeron a mi casa Me hicieron el favorazo de traérmelo Mi nuevo coche de uso diario, el Focus Y tengo aquí en mi cabeza Tengo una intención, bueno Tengo varias, varias intenciones Que luego de lo que yo pienso A como lo hago Hay un bastante Hay bastante trecho Bueno, pues tengo intención De grabar un vídeo presentación No tengo muchos dedos Pero bueno Un vídeo presentación El coche lleva muchísimo tiempo Para una fábrica Así que un vídeo también De limpieza Pero todo eso Como os podréis imaginar Con la mano así No lo puedo hacer Así que lleva dos Te voy a dar uso a estos dedos Lleva dos días El coche en mi garaje Y ya he visto que tiene Algún que otro defecto Por ejemplo La luz del antinieblas Lo que es el foco en sí Está roto Y la luz fundida Una luz de posición También la tengo fundida La luz de matrícula Es muy pobre Así que ya sabéis Tenemos una plataforma Hoy en día Número uno en transportes Así que ya he pedido Repuestos Para mejorar el tema De la iluminación Y otra cosa Que ya la tenía anticipada Unai El amigo mío Que le conocéis De los vídeos De la Rebel Master Le conocéis De bueno De un montón de vídeos Que sale en el canal Pues Unai también tiene un MK2 Y hace poco Se compró una radio Y él como ya sabía Que yo me iba a coger Este Focus Pues me la ha regalado Así que en el vídeo de hoy Vais a ver Cómo quitar Una radio de origen Y montar una radio De estas tipo Android Que tienen aplicaciones Conexión a internet Cámara y de todo Os vamos a mostrar Desde cero Cómo cambiar La radio Porque es algo Que todavía Muchísima gente se pregunta Cuando ve la radio Que tengo en el ST Me dice ¿Y dónde puedo conseguir Y cómo se cambia? Es muy complicado Pues bueno Hoy os lo vamos a mostrar Y aparte de eso Mejoraremos un poco La iluminación Así que nada Cuando esta vaquita de aquí Termine de pastar Unai vendrá al garaje Yo no puedo conducir Vendrá al garaje Cogerá mi coche Lo llevará a su garaje Aunque esté en la calle De al lado Ya sabéis que Así no se puede conducir Y Y como suelo decir Ahora sí que sí Comenzamos Vamos a empezar Eh Espacio que está frío Ven para aquí Sar Sar Ven para aquí Ven para aquí Vale ¿Quién está? Siéntate Siéntate Harry Harry Isar Ven para aquí Que no me lo roba Isar Que no me lo roba Que no Que no me lo roba Buah Buah No sabe la que acabas de limar Pavo Se va Isar Se va Ven para aquí Ven para aquí Isar Que no Que tú no vas Ven aquí Isar Isar Torriona Ven aquí Sube a la acera Ven para aquí Ven para aquí Que estés tranquila Venga pasa para el otro lado Por aquí Por aquí Se va Vale Tranquila Isar Bueno chavales Nos hemos venido a su garaje Porque aquí hay mejor iluminación Y aquí Necesitamos también Toma de corriente Para hacer luego Un pequeño taladro Aquí no limes tanto Tampoco Tampoco eh Sal Sal de ahí Ha aparcado Espera Unai Espera Antes de apagarlo Antes de apagarlo Dale un poco para adelante Un poquito solo Un poco más Un poco más Vale Dale a la luz de freno Quita el freno Y pon las luces Bueno Tampoco están tan malas De la matrícula Antiniebla ¿Está encendida? Vale Está fundida la luz Está fundida Es que ayer se me encendió Y luego se me apagó otra vez Y dale a la marcha atrás A ver Pon marcha atrás ¿Cómo que está marcha atrás puesta? Vale vale Está encendida Vale nada Apárcalo Apárcalo Aquí tengo todo Es que me ha llegado Lo mismo Bueno Chavales Como veis El brazo jodido Pero ahora me he echado Un cámara personal Bueno Como habéis visto La iluminación del coche Está bastante Es bastante pobre Yo lo que he hecho Ha sido Pedir por Amazon Podéis haber limpiado por el suelo No, guarro Jejeje Tenemos el foco trasero Roto Jodido El de la tiniebla Y como veis Aquí tenemos el nuevo Que vamos a poner Aparte Estos focos No sé cómo se soltaba esto Ah, mira Esto trae bombilla convencional Yo he sido ya Un poquito previsor También Y he comprado Bombillas de led Tanto para El antinieblas trasero Como para el marcha atrás Estos son plafones Para la matrícula Y estos son bombillitas T10 Que las podemos poner En el interior En la luz de posición Y todo eso Así que bueno Como un aire es utilitario De Focus Yo he tenido Focus Y Mk2 Durante mucho tiempo Ya sabía Que esto son cosas Que iba a cambiar En cuanto me llegue el coche Así que venga Ponemos La bombillita de led Y vamos para Al culo del coche Mira Esto no es pa ti Salad Esto no es pa ti Lo que es el culo El casquillo Es igual que una bombilla convencional Pero la parte de adelante Es todo Todo de led Así que nada Quitamos la que nos trae de origen La guardamos Porque es completamente nueva Todo hay que hacer un poquito De presión para abajo Y girar Y ya sale Y esta Pues pa dentro Recomendable Las bombillas No tocar el cristal Se queda la huella Cuando se calienta Se rompe Bueno Todo eso Esas cosas ya sabéis Yo no las hago Porque tengo solo una mano Quita el culo gordi Nada Ponemos Su luz Su bombilla Y ahora simplemente Es quitar El antinieblas Viejo Poner el nuevo Y aquí conectar Venga Hyundai Me tienes que echar Una mano Bueno chavales Para sacar el antinieblas Simplemente Tiene unas pestañas Así que Empujamos un poco Para afuera Y nada Y ahora Vamos a poner el nuevo Pipa Sí señor Sí señor Ya está Listo Ahí está la bombillita Lo bueno Que te vienen Dos Lo puedes utilizar Como recambio Si se te funde O en este caso Pues Para los dos dados Menudo cambio A ver Poner antinieblas También Unai Sí señor Sí señor Bueno Vamos a cambiar ahora Los plazones De la matrícula Bueno chavales Estos son plazones Que directamente Quitamos Lo que es La luz de la matrícula Y ya viene con Para que me entendáis Ya viene con el plastiquito Donde encaja A ver si enfoca Ahí está Ya viene lo que es Digamos la cajita Donde va Y simplemente Hay que meter esto En su sitio Y conectar Venga Vamos Ahí está Enciéndela Por si acaso A ver Hacer una prueba Bueno chavales Como veis Es tan sencillo Que quitar la bombilla Ahí está Buah Menudo cambio Y lo que sería La cabeza De la bombilla Es donde se le chupa Y ahora volver a colocarlo En su sitio Listo Pues no hay más que ver La diferencia Ahí lo tenéis Bueno chavales Vamos a ver el cambio Dale una de la luz normal Buah Ahí tenéis Mirad que cambio Algo tan tan sencillo Le da un toque al coche Mucho más moderno A ver Pon marcha atrás Muy bien Y antinieblas Ya está Perfecto Si señor A ver Isabel Con un tapón Con un tapón Bueno A ver Unai Dale tú Bueno chavales Vamos a ponernos ahora Con las luces de posición Son las T10 Que os he enseñado antes He cogido un paquete Que no me ha costado Ni 7 euros Nos sirven Para luces Tanto de posición Como del interior Así que bueno No sé si alguna vez Habéis cambiado un foco De un Ford Focus Pero es tan sencillo Como soltar Ese tornillo de AI Creo que el Focus Solo tiene uno ¿No? ¿Un AI? ¿Tiene solo uno el Focus? Sí Vale es que el Fiesta Tiene tres El Fiesta tiene Tiene uno solo aquí Sí, sí, ya he visto El Fiesta tiene uno aquí Otro aquí Y otro pequeño Pero con el Focus Tenemos que soltar uno Descolgar por completo El foco Y después cambiar Venga Vamos al lío Bueno chavales Pues esto ya está Vamos a ver la diferencia Antes teníamos Teníamos una luz de posición fundida Vamos a ver ahora Qué tal se ve Con las luces de posición De LED Ahí tenéis Sí señor Perfecto Hyundai Bueno chavales Ya tenemos las luces Del interior montadas Fijaos Abro el coche Todavía no se ha encendido ninguna Porque lo tengo Las tengo desconectadas Pero fijaros Nos metemos dentro Estamos en un garaje Que no hay mucha Mucha iluminación Y atentos Enciendo Una Dos Y tres Buah Ya veis que algo Tan económico Tan sencillo Como el hecho De cambiar una bombillita Cambia por completo La iluminación Del coche Y fijaos Lo que pasa Ya es enciéndola De atrás Ahí tenéis chavales Ahí tenéis ¿Merece o no? Ya os digo yo Que merece la pena Pero por completo Así que nada chavales Una vez hemos terminado Con la iluminación Del interior del coche Vamos a ponernos Con la radio Esta es la radio original Vamos a sustituirla Por una más moderna Bueno chavales Vamos a ponernos Con la radio Lo primero que vamos a hacer Es soltar Lo que es el marco Por completo Y esto es una gozada Fuera coñas Aquí tenemos al señor Unai Trabajando Y yo con un cubata detrás Madre mía Así va el país Así va el país Bueno como el coche Se va a quedar aquí Hasta mañana No hay ningún problema Mañana Unai Que es domingo Me lo devuelve a casa Bueno Unai Explícanos un poco Cómo consiste El cambio de una radio No sin más Cambiarla en El Focus Es cambiar la carcasa esta Con un poco de cuidado Que va todo con pestañas Vale Va todo con pestañas Así que hay que tener cuidado Para que no se rompa ninguna Simplemente es eso La pantalla Hay que soltar Estos cuatro tornillos Vale Que son de estrella Y esa es la radio original Vale Pues mientras sueltas Los cuatro tornillos de estrella Que nos comentas Explícanos un poco Qué es lo que tiene La radio que me ha regalado A todos estos chavales Ya os he comentado antes Que Unai se ha comprado Una radio nueva Y la radio anterior Me la ha regalado Así que explícanos un poco Las características Qué es lo que tiene Aplicaciones Háblame un poco sobre ella Nada Simplemente es una radio Android Que Parezco de entrevistador La hostia Sí Igual 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 Nada Simplemente es una radio Android Que por lo que sea Me ha venido efectuosa Y había cosas que fallaban He solicitado una nueva Me ha venido una nueva Y la anterior Pues se la ha regalado Unai Sin más O sea te ha salido regalada Sí Espera que pongo la luz Nueva de led Que tengo aquí Y si al querer subir Venga sube Ven aquí Venga sube Ahí está Bueno chavales Pues quitamos el marco Desconectamos lo que es La radio Y ya tenemos la radio original Fuera Ahora Digamos que la conexión Unai De la radio anterior Nos vale para la nueva Sí Con el cable ISO Y la antena El adaptador de antena Nos vale para la nueva Así que venga ¿Dónde está la nueva? Pues la tenemos que coger Vamos Ravales Coger la pantalla Bueno Ahora la radio nueva Que hemos comprado Nos incluye todo lo que necesitamos ¿No? Vale Esta es nuestra nueva pantalla ¿Y qué nos trae esta pantalla? Pues nos trae el adaptador Para la antena Vale para la radio No para escuchar la radio Eso es Para la antena de radio Eso es El adaptador para RCA Nos trae también una antena GPS Nos trae un cable USB Para conectar nuestros USB O lo que sea A mí eso está muy bien Y luego la conexión ISO Universal Vale Pues venga Vamos poco a poco instalándolo Bueno chavales El primer punto Para instalarnos tan nueva radio Es Isar ¿Estás cómoda? Vale Cogemos el cubatilla Le damos Un sorbo Nos ponemos la mascarilla en su sitio Y ahora A ver Unai ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me queda todo dispara Necesitamos el cable ISO Del vehículo Hacia la pantalla Tenemos que conectar La antena GPS El ramal de RCA Y el cable USB Vale Una vez que tengamos todo conectado Seguramente que tengamos que hacer un agujero por aquí Para sacar el USB Conectamos la pantalla Y en principio Es lo que tenemos Bueno venga Una vez hemos conectado El ramal de corriente Lo que vamos a hacer ahora Es conectar el cable Que va a hacer que podamos enchufar El USB Porque esta pantalla Ya os fijáis No tiene entrada USB incorporada Con lo cual hace falta conectar ese cable Y después nos vemos obligados A tener que hacer un pequeño taladro Para conectar el USB Para sacar el cable Y conectar el USB Tú no serás Instalador de radios profesional Me dedico hoy así Y si solo vendes hierro cabrón Perdona Ladón, cobre, aluminio, hierro Y alguna otra cosa más Barra, chapa, tubo Lo que necesiteis Bueno Haznos un pequeño resumen De que es lo que has Conectado hasta ahora Bueno Hasta ahora he conectado Lo que es el cable ISO Que es la cantidad De la pantalla Hacia el cassette He conectado también la antena Más luego Una antena GPS Que viene con la pantalla Vale Ahora nos queda conectar Un USB Y hacerle seguramente Un agujero Para tener El adaptador de USB Hacia la pantalla Una pequeña salida Porque esta pantalla No nos trae USB Déjame añadir Que esta imagen No sería posible Si no fuese Por nuestras pedazos De luces de LED Que hemos instalado Eh Lógicamente Eh, si señor Mirad que bien se ve Con unas pequeñas bombillitas T10 Bueno chavales Punto crítico Importante Rellenarse El cubata Eh Tranquilo fiera Mierda Unai El depósito de gasolina El teoto Bueno chavales Una vez está hecho El agujero Pasamos Lo que va a ser Nuestro adaptador Para el USB Nuestra entrada USB Y volvemos a poner La tapita Bueno chavales Después de varias pruebas Estoy dando internet Con mi móvil Conexión A ver, a ver, a ver Conexión con bille Establecida Así que nada Salimos Nos metemos al menú Ya veis que es como Una pantalla Android Youtube Y vamos a ver La prueba de la verdad Vamos a ver Como conecta Y ahí está Chavales Ahí está Tu canal Si señor Compañeros Muchas gracias Unai Cuidado con la mano Que me dure un poco Bueno chavales Pues ya estamos Al día siguiente Estoy ahora mismo Delante del ordenador Me voy a poner ahora mismo A editar el vídeo Y tengo que deciros Que ayer La cosa no terminó Del todo bien La radio conectó El USB lo leía Te podías meter en la galería Nos metíamos Como habéis visto Como vais a ver en el vídeo Nos metimos en mi canal de Youtube Todo conectó bien Pero en cuanto ponías un vídeo Se empezaba a reproducir Y pum Se apagaba Incluso Un par de veces Sonó por el saltabón Una especie de Con, 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 con Y se apagaba la radio Y no se encendía Lógicamente Tenías que apagar el coche Arrancar el coche Y entonces se encendía Probamos con el USB Empezaba a sonar la música Subías un poco el volumen Y pum Se apagaba la radio Se corta Pero Así que ya se estaba haciendo tarde Y nos fuimos para casa Hoy es el día siguiente Lo más seguro que quede con Unai Le haremos una especie de revisión Mirar todos los cables Que esté todo bien conectado Que no esté ningún cable picado Que nada esté haciendo corto Nos haremos una prueba Es una radio regalada Si conseguimos arreglarla Si conseguimos que funcione Pues me la quedo Si vemos que no se puede Pues siempre se puede retroceder Y volver a ponerla de origen Así que nada Chavales Esto ha sido todo Seguramente quedará un vídeo largo Pero es que ni os imagináis Las risas que echamos Hacía muchísimo tiempo Que no estaba con Unai Y Bueno pues nos bebimos Un par de cubatillas Estuvimos ahí en plan De cachondeo Pues celebrando un poco Que me había traído ya el Focus Que hacía tiempo que no estábamos Y Pues desde las 5 de la tarde Casi hasta las 10 Y todo el rato Sin soltar la cámara Así que Seguramente quedará un vídeo Bastante largo Y se quedarán fuera Muchísimas tomas Que se van a perder Esto ha sido todo chavales Espero que os haya gustado el vídeo No sé si habréis aprendido algo Porque estábamos todo el rato En plan de cachondeo Pero bueno Que esto es lo que hay Como suelo decir siempre Nos vemos En la próxima Adiós